Este evento es para dar a conocer qué perspectivas nos ofrece el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático que se suscribió el año pasado en París y qué oportunidades podría haber al país justamente para enfrentar esos impactos que ya estamos viviendo y que se van a agravar en el futuro debido al cambio climático. Entonces aquí lo que queremos es visibilizar cómo el cambio climático no sólo implica compromisos y obligaciones para el Estado salvadoreño, sino también oportunidades de cooperación técnica financiera, de intercambio con otros países, de crear capacidades nacionales, capacitación e investigación, buenas prácticas de planeación e implementación de acciones en los territorios. Queremos visibilizar esto porque algunos gobiernos actualmente dicen que ellos no pueden asumir acciones ante el cambio climático porque su prioridad es erradicar la pobreza o el crecimiento económico. Entonces queremos visibilizar que no es así, que hacer acciones para enfrentar el cambio climático contribuyen justamente a reducir la vulnerabilidad, a reducir la pobreza, a aumentar las oportunidades de acceso a los bienes del Estado, de transitar a esas sociedades sustentables, de mejorar la calidad ambiental y que por lo tanto no son costos adicionales, sino que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población. Eso es lo que queremos ahora porque ahorita el gobierno se encuentra en el proceso de ratificar el Acuerdo de París. Entonces lo que queremos es hacerles ver que deben hacer un dictamen favorable, llevarlo a la Asamblea y como va a haber representantes de la Asamblea Legislativa, que ellos escuchen los beneficios de ratificar el acuerdo y que no se entrampe allá en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático o en las plenarias que tendrían que tener y que se ratifique lo más rápido posible. Una de las cosas que queremos enfatizar aquí es que se haga una buena primera contribución del país en donde se ponga cómo va a contribuir a reducir las emisiones, que es algo que son muy renuentes los gobiernos. Ya hay criterios de qué debe de hacerse. Por ejemplo, en términos de reducir emisiones ya están los sectores en los que hay que reducir. Ya el país sabe cuánto emite en cada sector y cuáles son las fuentes. Por ejemplo, en agricultura se sabe que es por el uso de agroquímicos, de fertilizantes nitrogenados, que son las emisiones. Es ahí que hay que entrarle. En el sector industria, por ejemplo, son los vertidos industriales, municipales y domésticos, pero también los desechos sólidos que hay que entrarle. Entonces, como ustedes pueden ver, hacer medidas para contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que es la causa del cambio climático, contribuye a la calidad ambiental. Es también nuestra agenda de calidad ambiental. No debería de haber pretexto que estas son costos adicionales. Otra es reducir la destrucción y degradación de los ecosistemas naturales. Eso nos interesa también por otras agendas de protección de la biodiversidad, de calidad de vida, de seguridad alimentaria, no solo de cambio climático. Entonces, ya están los sectores, son cinco. O sea, no hay nada que inventar. Ya se sabe qué fuentes son. Por ejemplo, en agricultura está el tema de la caña de azúcar, las quemas. Esa es una de las fuentes en ese sector a la que hay que entrarle, por ejemplo. Entonces, ya está en términos de eso. Y en términos de adaptación también, lo que habría que hacer es definir planes de adaptación a nivel municipal, departamental, articularlos a los planes de desarrollo municipales y a los planes de gestión integrada de riesgo. Y todo eso articulado a políticas sectoriales, digamos de agricultura, a nivel municipal, departamental y nacional. Todo articulado para tener un plan nacional de adaptación. Porque una de las obligaciones que va a tener nuestro Estado es presentar cada dos años qué está haciendo en adaptación. ¿Dónde está su plan de adaptación? ¿Qué ha hecho? Van a haber un sistema de medición de la adaptación. ¿Cuánto ha reducido, por ejemplo, en términos de la agricultura? ¿Cuánto ha reducido, por ejemplo, en términos de la agricultura?